Te volverá a ver tanta igualdad como en el campeonato del mundo de Melbourne del año pasado. España logró allí la clasificación directa para los Juegos al conseguir la medalla de bronce. Después de perder en semifinales contra Hungría en la prórroga y de ganar a Serbia el bronce por penaltis. Con tanta igualdad cualquier detalle cuenta. Y en uno de esos detalles la selección española va por delante de todas las demás. En que tiene la mejor tecnología, medios y programa informático para trabajar en entrenamientos y en preparación de partidos. La empresa MundoEntrenador.com es de Sancugat y ya trabaja entre otros con 15 de los 20 equipos de la primera división de fútbol. El último, el Real Madrid. Esa tecnología el CAR de Sancugat la ha puesto al servicio del waterpolo. Es una cosa que demandábamos hace tiempo, que sé que a mis jugadores lo desean, lo quieren. Y por lo tanto intento innovar y que mis jugadores tengan una motivación más especial para hacer un trabajo que será evidentemente muy duro. Para la demostración en el agua, chicas de la selección catalana. Tras la portería, una cámara. En lo alto de uno de los edificios, al lado de la piscina, otra. Las imágenes las graba y manipula en discos duros el segundo entrenador, Antonio Aparicio. Entonces la corrección es automática. En el momento en que se ven ellos, como lo están haciendo, hostia, es verdad, tenía que haber ido un metro más para allí. Y ya está, y al siguiente movimiento ya lo pueden hacer correctamente. Como los tres responsables están intercomunicados, los ayudantes pueden aportar información instantánea a Rafa Aguilar. El brazo ahí, ¿eh? Estaba bien para verlo. El brazo de esta jugadora. Sí, sí, sí. Está parando. Ellos pueden moverse lo que quieran. Yo prefiero estar parando. Para hacerse oír, el seleccionador no tiene que desgañitarse. Lo que dice se oye perfectamente por megafonía. Y siempre que quiere, convoca a la tropa en la banda para revisar en una pantalla de 42 pulgadas una u otra jugada, desde una u otra cámara, tantas veces como haga falta. Levanta bien el brazo al lado de afuera, mira dónde lo tiene el brazo. Lo ven al instante, ganamos tiempo, somos más eficaces en el trabajo, porque disminuimos el tiempo y además hacemos cómplices a todos los compañeros de aquellas cosas que se me corrigen o que se me proponen, de todas las instrucciones que tenemos que llevar adelante. Después de los entrenamientos, ya sea de viaje o en el hotel, los seleccionadores pueden servir a cada jugador en simples agendas electrónicas, jugadas propias o del rival a tener en cuenta y que cada uno podrá observar cuando quiera y tantas veces como quiera. Lo que usamos es intentar que los jugadores tengan un feedback de aquello que entrenan inmediato, que no tengan que esperar a acabar el entrenamiento, irnos a la sala de entrenadores dos horas después para visualizar aquello que habían hecho dos horas antes. Ejemplo práctico. Partido de semifinales contra Hungría en Melbourne. Uno de los mejores turdos del mundo. Gergel y Kiss supera a Kiko Perrone y al portero Iñaki Aguilar. Acostumbrado a leer el waterpolo en imágenes, Kiko Perrone pudo ver la repetición del gol en la pantalla gigante de la piscina. El hispano-brasileño tomó nota y en la siguiente jugada, aún estando en inferioridad, Kiss ni tan siquiera vio la opción de lanzar. Si, ha, ha. Do you realize...